por la federación, por el premio, por la presentación que ha sido ahora. Y es verdad que ha merecido la pena esperar, que tampoco es que lo esperara. Pero no, el grupo que formamos, quienes estamos aquí, de Vodafone a Leticia Dolera, en fin, es mejor imposible. Bueno, estoy emocionada, pero voy a dejar de dar la emoción y voy a la razón, y a hacer el ocio de la razón. Porque es verdad que lo que, en ese momento, necesitamos hacer uso de una capacidad que compartimos todas y todos, que es la de la razón. Y lo que nos ha traído aquí a las mujeres, y lo que nos permite estar aquí hoy juntas, celebrando, bueno, pues, celebrando que vamos avanzando y saliendo de esa historia de opresión, que es la que nos ha constituido como nosotras, las mujeres, estamos aquí gracias a la razón. Y me voy a explicar. En primer lugar, cuando decía la gran Leticia Dolera, que ella no había llegado al feminismo hasta los 30 años, pues, por supuesto, tú piensa que el texto de la gran Simone de Beauvoir que has leído, Simone de Beauvoir no llegó al feminismo hasta los 40, impartante, ¿verdad? Una mujer consagrada a pensar, a pensar, a filosofar. Los conceptos eran lo suyo. Y que hasta casi los 40 años era de las mujeres que decían desigualdad. Yo jamás he sentido ninguna desigualdad por el hecho de ser mujer. Eso, yo, aquí estoy, como Jean Paul Sartre, mi compañero, él sacó la oposición en el número uno, yo la número dos, pero soy autónoma, soy profesora de filosofía. ¿Dónde está la opresión? Y tuvo que ser en una charla con él, cuando ella le dijo, pues, ahora como que me haces escribir algo sobre mí misma, después de haber escrito un tratado de filosofía moral. Y él le dice, pues, ¿y contarás lo que has significado en tu vida el hecho de ser una mujer? Dice, ¿en mi vida? Nada. Ser una mujer no tiene ninguna incidencia, yo soy un filósofo. Se fue caminando para casa y el resultado es que dijo, cuando aquí llegó a decir, nada en mi vida hubiera sido lo mismo, nada, si yo en vez de nacer una niña, hubiera nacido un niño. Pero no llegó a esa autoconciencia hasta los cuarenta. O sea que, lógico, y ahí se sentó a estudiar y en dos años escribió el segundo sexto. La obra, pero aquí ya nos ha leído un texto. Sí, a segundo lugar, tenía una alienación, por así decirlo, tan considerable. ¿Vale? Nosotras podemos tenerla también, sin duda. Pero lo que ella utilizó para reconstruir lo que es el segundo sexo y la historia de opresión de las mujeres fue la razón. Fijaros, en el siglo XIX, ¿por qué digo que lo que nos ha traído aquí es la razón? Las mujeres, la mayor parte de las mujeres estaban en contra del derecho al voto. Los hombres también. Pero las mujeres en el siglo XIX estaban, estábamos, las que nos han traído aquí, en contra del derecho al voto. ¿Por qué? Porque lo simbólico en lo que pensamos es lo que somos. Vemos la realidad a través de los conceptos que tenemos. Eso ya lo hemos demostrado muchas veces. Vemos la realidad a través de conceptos. Y nos vemos a nosotras mismas también el sentido de nuestra vida, quiénes somos, lo que nos va a hacer felices, por lo que merece la pena levantarse cada mañana. Y toda la forma de pensar patriarcal la llevamos profundamente enraizada. ¿Cómo se pudo transformar la mente y el corazón, si queremos también, de las mujeres en el XIX, os voy a decir la verdad, leyendo libros, yendo a los mítines de las sufragistas, en que ellas explicaban por qué las mujeres tenían que tener derecho al voto? John Stuart Mill, la obra que escribió en mi publicón en 1869, fue un bestseller. Terminaron de leerlo millones de mujeres en el mundo, porque en Rusia, Nueva Zelanda, en todo el planeta, y al cerrar el libro, crearon a grupos de feministas, porque dijeron, ya lo tengo claro, ya sé lo que intuía y no sabía expresar bien del todo, y sé que, o nos unimos para luchar, y para seguir transformando las ideas y la mentalidad de las demás, y los demás, o no llegaremos a ningún sitio. Entonces, el patriarcado en el siglo XIX, tenía un discurso que siempre es el mismo, de muy halagador para las mujeres, las mujeres son maravillosas, son la sal de la tierra, son la mitad del cielo, son excelentes, son las virtuosas, son... que se conjuga al mismo nivel, y mucho más con un discurso, en que las mujeres somos sistemáticamente degradadas, no sólo como inferiores intelectualmente, moralmente, y físicamente, que también, sino que somos degradadas, porque somos consideradas lo otro que está, como escribió la gran Virginia Woolf, por otro lado, hemos sido convertidas en espejos, para que los hombres se vean reflejados al doble, al triple o al cuádruple de su tamaño. Veis, una artista lo dice, todo lo que dice Simón de Boguá en esa obra es esto, ontológicamente la mujer no puede ser la igual del hombre, porque está para reflejarle en su grandeza, no a los grandes, a cualquier hombre. Y, me diría, nos lo dice sólo con una frase, pero luego para explicarlo no podemos ir sólo con la frase, hay que llegar a los prejuicios, y eso se hace con la razón. Punto número dos, yo creo que, ¿cuál es el desafío ahora de la teoría feminista? Este, explicar cómo, guiamos, se reproduce la desigualdad entre niños y niñas, en sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias, con políticas activas de igualdad, y con una población que, cuando le pones a una persona un micrófono, te dice, para mí la igualdad es importantísima, creo en la igualdad, es lo mejor del mundo. Entonces, es un enigma, porque la filosofía y la teoría tienen que responder a cosas que no son claras en el momento. ¿Cómo se reproduce la desigualdad? Bueno, y eso es entre niñas y niños en sociedades como la nuestra, que todo el mundo, nadie dice esta frase tan sencilla, yo les he educado de forma desigual, les he vestido, peinado y puesto pendientes, les he hecho para que tengan normas de comportamiento y sentidos de la vida distintos. Y, en última instancia, para que las mujeres sigan siendo como a Rousseau, para hacer que nuestra vida sea más fácil y agradable. Firmado, Rousseau, el misógino, el de Octavio Salazar, el de Carlos, el que hizo, con lo que todo, el nudo para... Bueno, pero hoy, entonces, esa es la misión de la teoría feminista, y ahora una mala noticia. Porque dijo, carne y calvo, tranquilas, que en la reforma constitucional va a haber mucha igualdad. Pero sí que es lo que hemos descubierto, con estupor, pero bueno, ya nos hemos rehecho, que hoy en día, la desigualdad de niños y niñas, chicos y chicas, no se reproduce ni legitima con las leyes. Las leyes nos apoyan, ya las tenemos de nuestra parte, ya poca cosa en la investigación. Las leyes nos apoyan, el mundo oficial, el de la universidad, el de la política, le tenemos calado. Y podemos decir, eh, la paridad, aquí no la estáis cumpliendo. En la universidad no podemos decir, bueno, pequeñas zorras, vamos a... No, porque nos demandan, pero no tenemos mucha ganas de pensión. Pero, ¿quién lo puede hacer? En fin, los videoclips, las canciones, los videojuegos, el mundo de la creación, por eso es tan importante el de la juicia robera, el mundo de la creación, es hoy el encargado de hacer como siempre, de dar sentido a la vida de las niñas y los niños, es decir, de las personas. Porque el sentido de la vida, la religión hace mucho que no se notan las personas. Antes, por lo menos, ni la filosofía, es el mundo del arte, donde leemos y decimos, quiero ser así, quiero tener eso. Y si lo leéis, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo, lo último que he visto, es ver, en un mes y medio, esta serie con Juego de Tronos, la verdad, es que te quedas anonadada. O sea, anonadada es la apología, no la apología ya de la prostitución, sino que el mensaje es que yo nunca había visto tantas chicas desnudas en mi vida, con unos cuerpos tan espectaculares, que es verdaderamente, es que somos carne, no lo puede decir la teoría ni la política, lo puede decir ese mundo que es crucial para nosotras. Entonces, malas noticias, pero bueno, haremos lo que hemos hecho siempre y poner la razón a hacerle condición crítica a los jóvenes la pornografía, porque la pornografía ha sido una historia de desigualdad también impactante. Esa tarea tenemos y solo quiero, en tercer lugar, decir otro, es verdad, como se ha dicho aquí, que el feminismo goza de muy buena salud. Hoy las jóvenes, y esto no había pasado nunca, teníamos en la última manifestación del 8 de marzo de la Ocrastre, esas como 70.000 crías y críos de bachiller, eso no se había visto, pero por eso le da el concepto de feminazi para frenar, en parte, no serás una feminazi de estas, pero eso no les ha frenado. Pero ¿qué es lo que les va a frenar? Y aquí tenemos una tarea muy importante, el feminismo de la confusión, en vez de, el feminismo lo que tienes que llevar es clarificación conceptual a nuestras vidas, y a nuestras mujeres, a nuestras mentes, y eso es lo que ha hecho siempre, con eso digo, la razón, el ir descubriéndonos como bajo la apariencia del discurso galante lo que había era una intención de opresión y de que nos quedáramos en nuestro sitio. Pero hoy nos han metido un caballo de Troya, enorme, que está, porque es dentro del feminismo, esas teóricas que dicen ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿100? Pues hay tantos feminismos como mujeres hay aquí. Hay 100 tipos de feminismo, pero son las mujeres mediáticas delante de 100.000 personas en conciertos, luego, cualquier cosa por el hecho de que la diga o la haga una mujer ya es feminista. No, eso nada, entonces vamos a decir puede alguien decir la prostitución empodera profundamente a las mujeres y eso es A. Y otra no A, decir, la prostitución es una forma en las sociedades formalmente igualitarias de reproducir la desigualdad entre hombres y mujeres. No pueden ser ciertas las dos. Tenemos que tener una tarea de clarificación y tener claro que no hay tantos tipos de socialismo como personas aquí. Aquí queda ridículo. ¿Cuántos tipos de socialismo hay? ¿Sois un millón? Pues un millón de socialismos distintos. Pero es que en el feminismo nos toman el pelo siempre por esto de ser el segundo sexo y parece que nos están alabando y no es así. Entonces, en feminismo no todo vale. Es como el socialismo, como el antirracismo. No vale decir soy antirracista pero los negros suelen mal y las negras también. No, eso se sitúa directamente fuera del antirracismo. Eres un racista. Tenemos que encontrar un núcleo duro de verdad que nos una a todas sabiendo lo que es el proyecto feminista. Y no cabe todo. A ver, ¿va a ser ese el único proyecto en el que puede acabar todo? Por definiciones, que es grotesco pensarlo. Un proyecto de vida es ir dejando unas opciones y abrazando otras. Y el proyecto de la humanidad es lo mismo, ir dejando unas opciones y abrazando otras. Por último, solo porque ya no se nos ha hablado pero quiero hacerme un pequeño homenaje a Leticia Rivera por lo valiente que ha sido con el tema de lo que ha escrito en el diario en el diario. Y es que yo cuando como Carmen Canco decía yo también la verdad soy feminista desde pequeña. ¿Pero por qué? Porque yo tengo dos hermanos mayores. Todo tiene una causa y una explicación y la razón siempre nos la puede brindar. Tengo dos hermanos mayores varones que me llevan muy poco. Entonces, lo que ellos hacían yo como hermana pequeña la tercera quería hacer todo lo mismo. Pero entonces mis padres que la verdad tengo que agradecerles que siempre pensaron y así que viva a estudiar. Y es más, fui a ser profesora como mi padre era profesor. Debería decirlo así un poco marcado pero aquí llamaban ellos educar en igualdad que mi padre se llevaba a mis hermanos al cine a ver una película de lo ese y a mí me dejaban en casa y me decían no, yo quiero ir con ellos y siempre he sido a pesar de la apariencia fragilidad pues muy pesada y no y quería ir, quería ir y mi madre me decía Ana, pero tú y yo que somos más listas nos quedamos y yo ya a planchar porque verdaderamente ya estaban marchando y me dijeron ojo que mucha confusión rodea el mundo pero gracias a que tuve dos hermanos vi lo que yo quería hacer que era todo lo que hacían ellos entonces yo siempre he pensado y ya unos 8 años la verdad es que dije cuando mi madre me decía Ana, pon la mesa y yo decía que la pongan para aquí y dice pues así así fue un gran cambio porque lo vi con clarinencia porque también me mandaba un mensaje muy guaduchal que no era cierto pero como el mensaje pues entonces a través de la razón lo universalicé pero siempre pensando entonces que fue eso lo que me llevó al feminismo pero hoy he pensado otra cosa mirad y esto es lo que quiero hacer como homenaje yo cuando tenía 8 años era una niña y siempre fui muy infantil por cierto eso que dicen las niñas son más maduras y bueno que serán algunas porque yo no digo lo que son los niños es más verdes tenedlo en cuenta porque ya estoy harta de este discurso verdes verdes de los rusos también de pornografía porque estoy harta de que seamos como peras maduras es uno de esos prejuicios y mitos que los impide ver la realidad que hay niñas de todo tipo no maduramos todas en el mismo instante es un prejuicio y muy patriarcal ellos son más inocentes ellas maduran antes bueno pues cuando tenía 8 o 9 años la verdad es que no lo recuerdo pues subía a la estrada a mi casa unos padres léjidos años 60 que vivíamos en el centro y teníamos que subir y bajar andando hasta los 14 años que ponían los ascensores un séptimo piso pues subía por la noche con mi candidez y un subió un chico detrás mío era por la noche entonces me acorraló en el primer piso en el descansillo y bueno yo quería subir y me acorraló no sé y entonces cuando me miraba con una cara de abusador y sinvergüenza con una chupa negra y vaqueros es que no lo olvidaré en la vida y ya sí lo hace muchísimos años y cuando miré un poco más abajo tenía el pene fuera y se hacía así y me estaba mirando con una bueno yo estaba como me he quedado siempre ante la violencia absolutamente paralizada que me salía la voz y las cosas de los años como los que vivían en el primero tenían tantos hijos siempre dejaban la puerta abierta para que no molestaran la vía abierta me introduje y después me iba a pasar a mi madre bueno el caso es que os voy a decir esto que es esto y es en lo que estoy trabajando ahora después de la prostitución lo que esta sociedad llama sexualidad sexualidad no es sexualidad es sexualidad patriarcal y el daño que está haciendo es tremendo es nos quieren poner en nuestro sitio a través de lo que llaman sexualidad y es sexualidad patriarcal quiero decir esto seguramente ha tenido una importancia porque luego toda mi vida va a ser miedo a salir por la noche pero esta experiencia es una experiencia de una humillación brutal y de un meterte miedo en el cuerpo y de un abuso tremendo de un joven de treinta y tantos a una niña de ocho o nueve años este tipo de abuso es lo que tantos directores de cine tantos literatos tantos escritores nos enseñan que es bueno mujer es el sexo si os contara todos los relatos que he vivido parecidos a este este tal vez el más fuerte porque era más pequeña pero salir de un coche que habíamos hecho dedo porque nos estaban metiendo mano un profesor que me decía Ana es que tienes dientes en el con cuando Dios os ha hecho para os ha hecho para ser coños cálidos y sumisos si lo cuento me ha pasado de todo un hombre que me ofreció dinero a los once o doce años en la estación de autobuses no sabía ni lo que era el sexo ni idea pero sabía lo que era aquello esto no es sexo ninguna de las historias esas que he vivido y a todas nos quieren nos están machacando para que la confusión conceptual por eso llevadas de nuestra razón lo analizaremos toda denunciaremos todo lo que haya que denunciar y mira por donde aquí he encontrado justicia y reparación para aquella niña de los años la que nunca me ha dado ninguna otra instancia social así que muchas gracias aplausos 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 aplausos